Miren, la verdad el video no le va a hacer justicia a este vestido, este vestido pues ya viéndolo aquí en presencia, físicamente, pues es completamente diferente y obviamente pues aquí colgado en el gancho nunca se va a ver tan espectacular como cuando usted lo ve ya en las fotos con una quinceañera en todo caso. Este vestido ya es para entrega, se va ya dentro de un par de días, pero pues este es un vestido personalizado a la medida en alta costura del vestido que tenemos acá de este lado. Este vestido pues es el vestido que le encantó a la chica, se lo midió, pero pues este es un vestido completamente pues que se utilizó para pasarela, lo cual pues ya traen unas medidas pues estandarizadas por así decirlo, pero pues ya a la medida en alta costura es este que vamos a entregar junto con todos los demás accesorios, muñeca, ramo, tocado, tiara, bueno la tiara ya se la llevó la clienta, cojín, aro flexible, le vamos a estar mandando también lo que es este su cubre a polvos, este es plástico, pero hay uno que ya viene personalizado también, así que todo esto se encanta este boteo que usted lo puede encontrar, así que si quiere visitarnos puede entrar al piso de venta, la entrada es completamente gratis, le vamos a cobrar, pero confirme su visita de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el horario que atendemos al teléfono 833-125-5198, ese es el teléfono, si no me equivoco, si no como quiera corrobúrelo ahí en la página de Facebook, en la página está todo lo que es la información, horarios, servicios, servicios, a los vestidos que podemos elaborar, que ya hemos elaborado o que están en proceso de producción o elaboración, por lo cual si usted se encuentra en otra parte de la república o en otro país, hacemos envíos a toda la Unión Americana sin ningún problema, México y si usted lo quiere, si usted se encuentra en Centroamérica se lo podemos hacer llegar, pero primero hagamos una videollamada, tiene un pequeño costo de 10 dólares, pero es para poderle dar toda la información que usted requiere, tiempos de producción, gastos de envío, que lleva cada uno de los paquetes, formas de pago y todo lo que requiere, entonces este vestido ayer nos llegó y pues ya no demoramos, o ya no demora la cliente en estarlo recibiendo para la sesión de fotos y pues bueno, con tiempo lo ordenó hace qué, hace dos meses y bueno, la fiesta es hasta dentro de dos meses, pero la sesión de fotos es un mes y medio antes de la fiesta, así que pues amigos, amigas, aquí está este vestido, hoy 16 de septiembre, aquí andamos festejando México, festejando con trabajo, así que pues muchas gracias por la confianza, muchas gracias por considerarnos, si usted todavía está entre les compraré o no les compraré, pues bueno, regalarnos su confianza, le vamos a poner sangre, sudor y lágrima para que el vestido quede perfecto, espectacular y su princesa tenga un recuerdo bonito para toda la vida, así que chicos, chicas, denle like al video, compártanlo y payase también al canal de YouTube, tenemos canal de YouTube, somos ya 13 mil suscriptores, muchas gracias y pues no olvide hacer su ganación de estrellas, ¿por qué no?